delincuentes persiguiendo delincuentes miren lo que está sucediendo el día de hoy el delincuente renato sales heredia por favor no se les olvide de dónde viene este sátrapa no se acuerdan ustedes el trabajo entre comillas los delitos más bien que cometía renato sales heredia en el sexenio de peña nieto no se acuerdan de eso cómo es posible que avalen que hoy laida sanzores tenga en su gobierno o que tenga como fiscal porque pues al final fue más o menos decisión de ella a este lacra de renato sales pero bueno ese es un delincuente ahora resulta que este delincuente está persiguiendo a este otro delincuente a alejandro moreno cárdenas y el día de hoy catearon pues casi 30 30 propiedades de esta lacra 30 propiedades catean casa de alejandro moreno líder del cártel del pri en campeche son varias casas no solamente es una los medios reportan que fueron ya bueno y él publicó un comunicado ahora se los comparto fueron 29 casas dice fiscalía de campeche catea 29 propiedades relacionadas con alejandro moreno el fiscal de campeche renato sales delincuente él confirmó el cateo en 29 propiedades en lomas de castillo 7 a nombre de alejandro moreno y 22 de prestanombres pero pues a ver si de verdad hacen algo porque esto suena pura pinche faramaya de nuevo pues ya no señor fiscal ladrón delincuente rata por lo menos deténganlo si tienen las pruebas de una vez al bote que se lo lleve epifanio al baile y les decía el delincuente pues obviamente se defiende y dice que no es cierto tan mintiendo ni son mis casas fíjense lo que dice el delincuente alejandro moreno cárdenas dice a la opinión pública el 20 de julio de 2023 elementos de la fiscalía especializada en delitos cometidos contra el patrimonio adscrita a la fiscalía general del estado de campeche realizaron el cateo de un conjunto de inmuebles que presuntamente son de mi propiedad ante tales hechos me permito expresarle las siguientes aclaraciones ninguno de los lotes y previos marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad 2 el operativo es una farsa una simulación una puesta en escena orquestada por la fiscalía general del estado de campeche tal como lo hicieron el pasado 4 de julio de 2022 cuando elementos de la fiscalía irrumpieron de manera ilegal y arbitraria en un presunto domicilio a mi nombre con una orden de cateo infundada y violatoria de mis derechos constitucionales la fiscalía general del estado de campeche a cargo de renato sales heredia se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del gobierno de ley de laida el fiscal carnal se ha olvidado por completo de la procuración de justicia en la entidad para abocarse en ejecutar tareas de difamación espionaje hostigamiento e intimidación de perfiles opositores al gobierno estatal campeche vive hoy el peor momento de su historia así lo ilustran diversos indicadores en materia económica sobre todo de seguridad pública aquí si le doy la razón a esta lacra se ha incrementado espantosamente la cantidad de delitos en campeche desde que llegó ley de laida al gobierno de este estado y está muy fuerte muy fuerte la violencia bueno dice y estado de derecho quienes fueron electos para gobernar no lo hacen en cambio derrochan recursos y espacios de comunicación públicos para desprestigiar y calumniar con propaganda burda y falta de sustento a mujeres y hombres incómodos para el régimen tanto a nivel estatal como a nivel nacional el momento en el que ocurren estos ataques no es obra de la casualidad estos ataques llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y son una muestra clara y contundente de la cobardía y la desesperación que imperan en la presidencia de la república le dijo cobarde al merolico el año pasado fui amedrentado en vísperas de votaciones relevantes en la cámara de diputados donde se juega el destino de las reformas constitucionales donde se jugaba impulsadas por el más infame de los merolicos no nos doblaron y no las aprobamos hoy a menos de un año del proceso electoral más importante de la historia de méxico y con un escenario en el que se ha conjugado la caída en las preferencias de los perfiles oficialistas con el ascenso de los perfiles del frente amplio por méxico vuelven a atacar valiéndose arbitraria impunemente de las instituciones del estado instituciones que están para procurar seguridad y justicia no para perseguir a quienes pensamos distinto y nos atrevemos a expresarlo el respeto a la pluralidad política la libertad de expresión y el derecho a disentir son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia por ello condeno enérgicamente las prácticas impulsadas por el gobierno de campeche instrumentadas por la fiscalía general del estado y promovidas por el gobierno federal continuaré trabajando con firmeza y decisión en la construcción del frente amplio por méxico un esfuerzo ciudadano para sacar a quienes han abusado del poder para saciar sus intereses personales no me van a doblar y no me va y no me van a echar para atrás seguiré defendiendo la democracia y sus instituciones por último aclarar que es completamente falso que las propiedades señaladas sean de mi propiedad tal como lo señala el fiscal de campeche renato sales heredia pues ni modo que diga que sí es cierto o sea por favor el que nos quieran venir con este tipo de cuentos el delincuente alejandro moreno si es un ladronazo de primera pues es como tratarnos de pendejos no es como estar diciéndonos miren ustedes son tan estúpidos que puedo hacer esto mentirles de esta forma y ni cuenta se van a dar claro que no este tipo se ha enriquecido de manera espantosa durante pues sus cargos cuando era incluso jefe de plaza del cártel del gobierno allá en el estado de campeche y lo ha seguido haciendo los audios que reveló lady laida pues lo delatan completamente de manera ilegal eso también hay que decirlo lo que hizo lady laida es ilegal y es que hay que señalarlos a ambos y en esto puede que tenga razón el delincuente alejandro moreno cárdenas están y van a buscar la forma de pegarle y pegarle y pegarle y pegarle a los cárteles unidos porque es cierto que parece ser que las corcholatas miren ustedes eso que quede claro no no lo voy a exponer yo ustedes métanse a redes sociales y vean la conversación en torno a quien gira hablando de cuestiones de partidos ustedes nótenlo hoy por hoy la conversación en el país gira en torno a xochitl galvez les vino a pegar durísimo eso no significa que vaya a ganar cárteles unidos la elección que quede claro no estos sátrapas de la organización delictiva de la secta se van a quedar con el poder pero indudablemente si tiene todo que ver con esto todo absolutamente todo pero pues tampoco es como para aplaudirle a renato sales y a lady laida porque no hicieron esto antes porque tiene que ser ahora en fin son delincuentes por todos lados por donde le vean este los de enfrente son delincuentes pero bueno oigan y de verdad gente de la secta no le aplaudan al burdo de renato sales es una lacra investiguen todas las porquerías que hizo en el sexenio de del delincuente peña nieto ahí estaba con él trabajaba con él no puede ser que ahora ya se les haya olvidado todo eso qué pueblo de memoria corta tiene nomás porque se los ensarta morena y lo pone como fiscal ya por eso quedó ungido y se limpiaron todos sus delitos qué barbaridad saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete